Lo conversa, arriba ira Pavone Pavone concentrado, mirando la pelota, mirando el arco, lave, reza, implora, respira 10 minutos, pero de castigo me faltan 4 segundos El ganador será aclamado por todos y el perdedor será bucheado e insultado hasta que se me acabe la garganta Antes el penal, el encargado es Pavone Acábala muchacho, acábala En el arco está lave, el partido está 1-1, el minuto es el 24, tiempo de sobra Se ablanda Pavone, para que River vuelva a ser de primera, allí va, Pavone ¡Olave! ¡Olave contiene Olave sin dar rebote! Belgrano es de primera ¡Belgrano! ¡Belgrano! ¡Abrake! ¡Queremos sangre! ¡Vamos a destruir todo! ¡Sí, bien, bien! Hasta aquí lo suspende, seguramente esto no va a más, 44 y medio Que se metieron en la cancha, empezaron a arrojar agua Te digo, me parece que se están apurando un poquito porque Bueno, ahí están prendiendo las mangueras, Julio Empiezan a arrojar agua, por lo menos al sector del almirante de Gran Baja